hola qué tal bonito día yo soy Archislas y esto es Mention al cuadrado en esta ocasión vamos a probar lo que sería la página alineo para comprar algo y ver en cuánto tiempo nos llega lo voy a hacer desde la página ya que el producto que estoy próximo a comprar sale en el mismo precio en la app y en la página posteriormente si tienen alguna duda puedo hacer la compra por la app entonces aquí dice que por la app hay ciertos descuentos esto varía mucho por ejemplo aquí dice este 40% de San Valentín la semana pasó hubo promociones por Paypal desde envíos gratis hasta cierto descuento extra pero tenías que pagar desde Paypal aquí hay varios regalos de San Valentín este perfumes relojes bolsas y demás podemos ver gran variedad en esta tienda aquí le puedes poner sólo hoy están las ofertas del día de hoy y bastantes precios bueno tú aquí en busca productos buscas lo que tú quieras por ejemplo yo he buscado disco duro que es lo que voy a comprar de un terabyte externo entonces tú le picas y están todos los artículos lo puedes ordenar por menor precio y demás y hay distintos filtros por ejemplo aquí yo le puedo poner 900 y pues ya me lo busco en este momento yo estoy voy a próximo a comprar un disco duro de la marca Adata de hecho es este luego nos metemos aquí y es el HB620 de un terabyte dice que cuesta 1101 pero hay un cupón que es de Santander si tú pagas con la tarjeta Santander te descuenta el 10% de descuento te descuenta el 10% entonces yo ya la pones comprar ahora y aquí te dice vendido por y bla 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 y igual es importante que tú cheques pues las reseñas del vendedor tiene 949 5 estrellas y aquí están todos los productos que ofrece algunos los ofrece con Lineo Plus que si también están interesados en saber cómo utilizar este servicio pues también se los puedo traer aquí está para iniciar sesión entonces regresamos y nos vamos acá atrás donde estaba el producto le das en más información y aquí te la muestro entonces está en color negro devoluciones gratis acumula puntos premier 8% de reembolso con Lineo Scotiabank en este caso como voy a usar la tarjeta de Santander pues me va a hacer el descuento buen diseño y tú le das en comprar ahora y se va a tu carrito ya en el carrito aquí lo tenemos el precio de compra es de 1049 y ya tengo el cupón puesto santandero por que ustedes lo usen no sé hasta cuando esté y si lo quieres para el 15 de febrero envío regular y ya no bueno el envío es de 59 pesos no sé con qué compañía me lo vayan a enviar aquí está el código de descuento menos 110 pesos y vamos a procesar la compra bueno pues ya estando aquí procesar compra me pide que inicie sesión voy a iniciar sesión con cuenta de facebook y aquí ya me muestra la dirección de envío la cual voy a tapar suma puntos premier pago con Lineo Cash no sé de qué se trata este así que vamos a abrirlo de una vez se acumula Lineo Cash con tu tarjeta de línea entonces no nos sirve aquí está el pago 110 método de pago vamos a pagar 1050 pesos nombre de la tarjeta número de la tarjeta mes de expiración año de expiración y el código de seguridad entonces vamos a rellenar estos datos y vuelvo bueno ya volví ya rellené los datos de mi tarjeta se hizo válido el cupón y se usé la misma dirección y aquí está la tarjeta agregada así que también voy a blurear lo de la dirección el pago ya está nos vamos para acá abajo nos da la opción de solicitar factura le pica si te sale lo del RPC y todo eso en este caso yo no voy a solicitar factura envío regular 59 pesos y dice que va a llegar entre el 14 al 15 de febrero dándole de enviado y vendido por mega operadora entonces dándole en finalizar compra 1049.90 está haciendo el proceso de pago esperamos unos momentos y listo descarga nuestra aplicación ya se hizo el cobro 990.90 este no sé por qué dice eso dice pedió un número tal comprado el 11 y total 1049.90 ya se por qué dice 90 por envío que costó 60 pesos entonces salió el 990.90 entonces volver a comprar facturar y ver pedido vamos a ver el pedido confirmando transacción y salen los datos de mi tarjeta los cuales están bueno mi dirección la cual también voy a quitar puse el cupón santandero y aquí está el periodo de entrega estimado del 14 al 15 de febrero entonces eso sería todo por este vídeo de cómo comprar en línea yo me voy acá mi apartado voy a mi cuenta y yo espero que esté por ahí mi cuenta mis pedidos mis reseñas y aquí está mis cupones y lineo plus no tengo cupones mi perfil y demás bueno ahora sí eso sería todo por este vídeo esta zona fue mi experiencia de compra con lineo en un próximo vídeo les mostraré cuando llegue el paquete cómo vino qué tal funciona el disco duro y haremos el desempaquetado bueno eso sería todo por este vídeo yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado bye